Ante la presencia de representantes de los tres órdenes de gobierno, empresarios, sociedad civil, legisladores locales y federales, así como presidentes municipales, la Agencia Mexicana de Información y Análisis Cuadratín presentó Cuadratín Media, el nuevo portal que se convertirá en el referente estatal de la información en video, fotografía y audio. En su intervención, Fausto Vallejo, gobernador de Michoacán, exhortó a los medios de comunicación a tratar de difundir información y noticias positivas de la entidad. Gracias, señor presidente. Deseamos que continúen con objetividad el que quieran un poquito más a Michoacán, en donde se establezcan los equilibrios de lo que son luego hasta las telenovelas que se hacen con las noticias de aquí y que obviamente también salen de los logros positivos que hay muchos de Michoacán. No estamos hablando del gobierno, sino estamos hablando de la sociedad michoacana. La sociedad michoacana está ávida de buenas noticias y también queremos escucharlas. En un desayuno, los directivos de la empresa periodística michoacana, surgida hace 10 años, dieron a conocer las cifras que ubican a Cuadratín como el líder estatal en noticias por internet. Agencia Cuadratín.